Bueno, mi gente, sé cómo que salga en el punto entero Hay fuego en el 23, en el 23 Que me lo llevo Hay fuego en el 23, en el 23 En el 23 que era 110 Dicen que el fuego empezó a la 3 Hay fuego en el 23, en el 23 Dale paso a la sirena, porque si no la ayuda se quema Hay fuego en el 23, en el 23 Mándalo que va a cargarse ¡Esta clave! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡Enciende! ¡Para del mar! ¡Alecho! ¡Vamos a Priscila! ¡Que te apague! ¡Que te apague en el fuego! ¡Que te apague! ¡Ah! ¡Ey! ¡Que te apague en el fuego! ¡Que te apague! 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 ¡Que me cago! Demuéstrame tú ¿Qué sabes aquí yo tengo la llave! ¡Que te apague en el fuego! ¡Que te apague! ¡Que te apague! ¡Que te apague! ¡Que me cago! La gente del Latin Rock ¡Está gozando! ¡Metro Night, me compara! ¡Dilo a Zoom! Ahí va, que se va a bailar Lleva la jala de Gati Longhi, de New York Si tú me pides candela, candela te voy a dar Candela te voy a dar Candela te voy a dar Ahí va, candela te voy a dar Bueno mi gente Que se oiga ese coro duro, que se oiga en todo el mundo Candela te voy a dar, pero que dice Mi candela que te quema Que la rumba está sabrosa, nadie la quiere parar Ese coro no se oye, ¿en dónde está? Y que le den, que le den, que le den candela Y que le den, que le den candela A la gente de Colombia Venezuela y Panamá Y México, ¿dónde está? A la prensa hoy en general Y Puerto Rico, ¿a dónde está? Eeeh, encendido, el candela que hay nada más Y Pepe Son, que son, son En el día nacional En el día nacional De sec a noventa y tres Un saludo a Alejandro Suárez Pero qué rica la rumba, güey Ese coro no lo oigo, repito una vez más Bueno mi gente, se acabó la candela Se acabó la candela Bueno mi gente, queremos agradecerle a todos ustedes Por estar aquí compartiendo con nosotros No te vayas que esto continúa Gracias a la gente de Z93 por siempre contar con nosotros Y luego de la participación de la Sonora Ponceña Viene Tito Rojas, el gallo El gallo ya no pica Muchas gracias mi gente, Dios los bendiga, mucha salud Don Quique y Papo Luca, los muchachos de la Sonora Ponceña Pero antes de irnos Vamos a echarle pica a pica esto Vamos a echarle pica a pica Vamos a echarle pica a pica a pica Vamos a echarle pica a pica